Yo creo que vieron en mí que yo soy una niña de pueblo, yo nací en Outland Jalisco, me encanta la banda, me encanta la cerveza, soy una mujer un poco rústica, entonces yo creo que eso fue lo que vieron en mí, yo creo que la esencia éramos algo muy similar. Yo empecé en 56 kilos y llegué hasta 80, entre cada escena me llevaban mis quesadillas, mi pan dulce, me consentían mucho. Lo disfruté bastante, ahora hay que quitarse para bajar, ya llevo 10 kilos abajo, entonces bueno, ahí vamos poco a poquito. Eran más de dos horas todos los días para maquillarme, lo primero que me arrancaron la ceja, me la depilaron, era el diseño de la ceja, depende de la época. Yo despertaba con un cuerpo nuevo y con una cara nueva y ya ni siquiera me acordaba cómo era luz. Fue de verdad, yo creo que un cambio muy, muy, muy fuerte. O sea, me costaba caminar, no podía parar los tenis, me agitaba muy rápido. Conforme empezamos a grabar, tenía una razón de ser y de existir todo esto nuevo que había adquirido y ya me olvidé de cómo era yo y yo ya encantada de amanecer todos los días. Yo ya no notaba cambio. El que hacía de mi pareja ahí, de Esteban Loaiza, me decía, luz, no eres Jenny, no te enojes. Y yo, no, no soy Jenny, pero sí me indigna. Sí, de repente ya era tomarse muy a pecho todo lo que sucedía en la historia. Porque estas 24 horas ahí, yo iba de lunes a sábado a grabar y no tuve ni un solo día de descanso en casi cuatro meses. Entonces, pues mi vida era la vida de Jenny en ese instante. Entonces, bueno, sí me sentía Jenny. Yo salí hace muchísimos años de mi pueblo con un sueño y Jenny Rivera me cumplió mi sueño. Mi sueño de que confiaran en mí y se me diera esta gran oportunidad. Estuvimos en Plaza México, donde proyectaban el primer capítulo y el que la gente se acercara a mí y me dijera, gracias, gracias por interpretar a mi diva. Yo creo que es mágico. Ellos me recuerdan que ha valido la pena. Que ha valido la pena cada momento. O sea, al estar lejos de mi familia, el haberme salido de mi pueblo, el haber decidido ser actriz y no rendirme a pesar de muchísimas cosas que he pasado. Y digo, hoy en día, digo, ha valido la pena. De verdad. Mucho. Esta historia está hecha con muchísimo amor y con muchísimo cariño y es un homenaje para su diva. Así que disfrútenlo, por favor. Su nombre era Dolores, la gen que yo conocí. Les mando un besote. Desde Miami, Mezcal Entertainment.